Una historia que contar Esta es una historia que se tiene que contar. ¿Habrá o no básquetbol en la entidad? Al momento, la participación de Libertadores de Querétaro para la próxima temporada se encuentra en vilo, ante los problemas legales del venezolano Carlos José López Reyes, acusado de fraude y dueño de la franquicia. Acumula más de 129 millones en afectaciones. Y para acrecentar la crisis, Edgar Baez, presidente de la franquicia, renunció hace unos días. La historia que se sabe por reportes periodísticos da cuenta de un gran fraude. Más de 400 personas se ven involucradas. Jalisco es el estado donde hay 167 carpetas de investigación abiertas de 185 personas que denuncian que no les han devuelto su dinero. Lazo es director y dueño de la empresa Joy y Joy Holding. Esta última fungía como análisis de datos deportivos en el cual, gracias al modelo matemático, permite recibir ganancias en cada una de las apuestas colocadas. Así reza su publicidad. Es un asesor deportivo, una figura similar a la de los asesores de la bolsa de valores que pueden administrar o asesorar el uso de dinero de terceros. Se suscribía y generaba dinero por medio de inversiones. Algo curioso era el porcentaje y cantidad de ganancias sin riesgos, denunciado constantemente por especialistas, pues pareciera que era dinero fácil. Tan fácil que rosa como estafa financiera. Es este 9 de enero, hace unos días, cuando la Fiscalía de Jalisco hace cateo a dos inmuebles de esta empresa ante las repetidas quejas. Un día después, Lazo interpuso un amparo para evitar ser detenido, no pisar a la cárcel, lo cual le costó 25 mil pesos. Mientras las personas que jugaban en sus plataformas, pues tienen problemas financieros, lo de siempre. El 19 de enero, la empresa se lava las manos, como siempre, diciendo que ex trabajadores del área administrativa y financiera fueron quienes se robaron el dinero ya que contaban con el control de las cuentas bancarias. Vaya, vaya. Carlos Lazo además es dueño de otras franquicias deportivas de México, como generales de Durango, de la Liga Mexicana de Béisbol, y del Chihuahua FC, de la Liga Premier, segunda división del fútbol mexicano. Como dato curioso, y quizá que duele bastante, Libertadores viene de su mejor temporada, pues fue el sembrado número uno, tuvo su mejor porcentaje de victorias desde que es parte de la liga, ha sido parte del torneo en ocho ocasiones, hasta 2020 que logró meterse a los play-offs. Antes de ese año eran puras derrotas, un total de 47 victorias contra 109 derrotas. De hecho, su récord total no es alentador, 102 sobre 140. A partir de la temporada 2020 clasificaba, pero era eliminado en la primera ronda. Cuando las cosas parecían mejor, pues todo se desmorona. Nos vemos en otra historia que se tiene que contar. ¡Gracias!